Hola, mi nombre es Andrea Báez, soy profesora de música y presidenta de la Agrupación Coral de los Ríos. Es mi interés poder invitarte al programa de perfeccionamiento de música coral que vamos a ejecutar en tres comunas de nuestra región, Blanco, Río Bueno y Valdivia. Y para todos aquellos profesores o profesionales de la música, músicos aficionados que estén desarrollando su actividad coral como maestros que puedan estar en esta instancia, también para aquellos que no siendo profesionales de la música están con el interés de poder crear un coro o están ya dirigiendo coros y también aquellos que participan en los coros, los cantantes. Esta instancia tiene estas tres fases para todos aquellos que les gusta, que quieren perfeccionarse, que quieren capacitarse en esta área. Así que contamos con el apoyo de la Universidad Austral, con el apoyo del Consejo de la Cultura para poder llevar a cabo esta oportunidad de capacitación en nuestra región. Así que los invito, ojalá no se lo pierdan y puedan aprovechar esta instancia en los talleres. Gracias. 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 Gracias.